Yo quería aclarar, escucharlo hablar sobre Evangelio Cambia, hacerle dos preguntas. Uno, el Evangelio Cambia viene siendo como un marketing para una franquicia para las iglesias. El que quiera tener el Evangelio Cambia en su congregación, vendría a ser como una franquicia. Y la segunda pregunta, que ha destruido a muchas iglesias la petulancia de los líderes cuando se crece y comienzan de manera petulante a tratar al que está más abajo, ¿cómo hacen para que eso no ocurra en la iglesia o en el Evangelio Cambia? Bien, voy a volver a repetir que el Evangelio Cambia no es una iglesia. El Evangelio Cambia es una iniciativa de calle para llevar un mensaje a lugares donde normalmente no llega. Usualmente el mensaje se predica dentro de la iglesia. El Evangelio Cambia sacó el mensaje de Jesús de la iglesia y lo llevó a la calle. Ahora bien, el problema del líder en cuanto a la forma arrogante de tratar a su gente, creo que ya es un problema de organización. Es decir, creo que la organización donde ellos militan debe trabajar en cuanto al buen trato de los que asisten a su iglesia. Una cosa muy difícil, por cierto, porque la iglesia cristiana en este caso no está institucionalizada como la iglesia católica. Es decir, cada organización tiene sus propias normas, doctrinas y formas. Y en este punto cuesta mucho hacer una unificación de la conducta de un pastor. Muy difícil. Ahora bien, lamento que hayan pastores que maltraten a su gente, pero no son muchos la verdad. Deben ser un grupo muy pequeño de pastores que maltratan a su gente. La mayoría de los pastores que conozco son hombres que aman a sus ovejas y que tal vez ese amor los hace ser sobreprotectores. Pero es la mayoría. La minoría solamente puede hacer esto. Es verdad que necesitamos no permitir que esto ocurra. Necesitamos atacar este punto si eso ocurre. Pero le repito, la iglesia cristiana está llena de organizaciones independientes. Así que es muy difícil hacer una sola forma de liderazgo en cuanto a eso. Muy difícil cuando hay, no sé, 500 organizaciones que todas piensan diferente. Por eso mi propuesta de unirnos es en Jesús. Porque imagínense tratar de unificar las normas de toda la iglesia. Muy difícil. Así que los invito es a predicar a Jesús en las calles. En cuanto al Evangelio Cambia no es una franquicia. Si fuera una franquicia yo vendiera el Evangelio Cambia. Pero el Evangelio Cambia no se vende. El Evangelio Cambia se ofrece gratuitamente a todos los que quieren hacerlo. Una de las cosas que tal vez si usted puede observar mi programa en las mañanas que ataco frontalmente es la comercialización en la iglesia. Creo que la iglesia está para influenciar a la gente con un mensaje de cambio. El mensaje de Jesús. No para comercializar con ella. Y mucho menos para vender el mensaje. Por eso nuestra propuesta es un mensaje puro. Un mensaje que no se vende. Un mensaje que se ofrece de manera gratuita como Jesús nos lo dio a nosotros. Y creo que esa es la visión de todas aquellas que hacen el Evangelio Cambia. Les puedo asegurar que todo lo que hacen el Evangelio Cambia lo hacen de forma gratuita, con amor y con entrega a las comunidades. Eso es el Evangelio Cambia.